Hola chiquillos, hola chiquillas, buenas. En esta presentación vamos a ver el tema de la monitorización electromédica en el adulto y el recién nacido o en sus siglas llamada como MEN. La monitorización electromédica es el medio a través del cual podemos medir principalmente las constantes vitales y otros elementos de medición de criterios del organismo humano de forma indirecta y a través del uso de la tecnología. Esto incorpora los 5 o 4 principales signos vitales más la incorporación de otros elementos, sobre todo por ejemplo en la monitorización de parámetros hemodinámicos, entre otras cosas. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Primero vamos a definir qué es la monitorización electromédica, vamos a ver qué son y cómo se utilizan los monitores multiparámetros y cómo analizamos los monitores, el oxímetro de pulso que es algo que quizás ya maneja, lo vamos a ver con un poco más de detalle, dónde se utiliza la monitorización electromédica y finalmente cuál es el rol que tenemos como matrones y matronas en el uso y la interpretación de la monitorización electromédica. Bueno, ¿qué es el MEM? Habíamos definido un poco en la primera diapositiva que se trata. El MEM nace de la complejidad que tiene la atención médica y la estandarización de los procedimientos y también por el descomprimir un poco la carga de trabajo que tenemos los distintos operadores en salud. Para facilitar este apoyo y obviamente reducir los costos en salud es más fácil poder monitorizar electrónicamente a un paciente que tener una persona que haga una monitorización manual constante de un usuario, que es lo que se hacía antiguamente, sobre todo en las unidades de tratamientos intermedios, de cuidados intensivos, donde los pacientes de alto riesgo requieren una monitorización continua. Dentro de lo mismo, el MEM se utiliza para hacer entonces esta monitorización que no tiene espacios de distanciamiento entre las tomas, es continua, o sea, se mantiene una forma constante de medición de diferentes parámetros que pueden ser medidos a través de estos monitores. Algo importante a mencionar también es que estos monitores que van a permitir medir estas juntantes vitales entre otros parámetros o criterios no reemplazan en ninguna opción al personal y esto es re importante que ustedes lo manejen porque les va a pasar que en la clínica nosotros a veces como docentes les pedimos que hagan control manual de signos vitales pese a que los usuarios se encuentran conectados a monitores multiparámetros u otro tipo de monitores y esto es re importante porque yo tengo que valorar si efectivamente el signo vital que estoy tomando o el parámetro que estoy midiendo es certero en relación a lo que me muestra un monitor. Tengo que corroborar que efectivamente sea, que el monitor está mostrando lo que realmente ocurre en el paciente o al menos un parámetro cercano. Por eso no se puede omitir el control de signos vitales o la valoración de los signos de forma manual en la interpretación del estado del usuario o de la usuaria. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la monitorización electromédica? La MEM lo que hace es recoger primero datos biológicos y transformar estos datos o estas interpretaciones en una señal eléctrica. Y esto es lo que nosotros finalmente vemos en una pantalla y podemos interpretar. Otra de las ventajas del MEM dentro de las utilidades es que aumenta la señal de una pequeña magnitud generada por el transductor. Esto quiere decir que si yo mido, por ejemplo, una onda pulsativa, una onda de pulso, puedo ver en estas pantallas de manera más grande esta onda y ver los detalles de, en este caso, el signo, la constante que yo esté midiendo, las alteraciones, como por ejemplo lo hemos visto en algunas clases de electrocardiograma. Elimina las interferencias no deseadas. A veces en la ocultación directa de un signo, la palpación u otros, hay diferentes elementos que pueden obstaculizar la medición o la valoración del signo y sus características. Y en este caso, la MEM lo que hace es eliminar estas interferencias. Y finalmente transforma la señal en una unidad de medida. O sea, va a ser fácil que yo transforme esta señal biológica en una unidad conocida de medida, como es milímetros de mercurio, centímetros, entre otros. En esta imagen podemos ver los principales monitores o sistemas de monitorización electromédica, los cuales ustedes se van a enfrentar en sus prácticas clínicas. Primero, perdón, tenemos un oxímetro de pulso que utiliza solamente, que es digital, se utiliza en un dedo y mide de manera bastante simple, a través de un agenisor y un receptor, la pulsación y la saturación de hemoglobina que tenemos en un usuario. Este aparato es usado habitualmente en los adultos más que en pacientes pediátricos, sobre todo neonatales. A la derecha observamos un monitor multiparámetro, que es el que más vamos a ver en detalle en esta presentación. Después tenemos este monitor, que es un monitor detector de amnea, que vamos a ver más adelante, en conjunto con este que está acá abajo. Y finalmente el oxímetro de pulso clásico, que podemos utilizar en adultos y recién nacidos, que también en este caso está con una sonda que deriva a una medición digital. Sobre el monitor de amnea, es importante mencionar que lo pueden observar habitualmente con los usuarios pediátricos en la NEO, nosotros los vamos a ver. Y existen de dos tipos, están los métodos que son directos y los métodos indirectos. Los métodos directos van a ser aquellos que se colocan directamente tras la salida de los orificios nasales o en circuitos de ventilación mecánica, que son circuitos de ventilación invasiva neonatal. O sea, la máquina me va a decir finalmente si el paciente deja o no de ventilar. Y el método indirecto va a medir, como se observa en la imagen, a través de una banda torácica, si existe o no movimiento de estas paredes. Lo que hace el monitor es súper simple, o sea, el niño o la niña deja de ventilar y el monitor indica una alarma para que el operador venga finalmente a ver a ese niño. Estos monitores se pueden utilizar tanto en las unidades de neonatología como en pacientes que están con amneas continuas, que se van de alta para la casa tras una serie de tratamientos en los cuales se da la alta, obviamente, y se pueden llevar estos monitores para la casa. Esto previene la muerte súbita, que es re importante. Otro tipo de monitor de amnea también, aparte del cinturón de amnea torácico, están unos colchones que detectan también movimientos del paciente. Vamos a ver ahora en esta imagen de un monitor multiparámetro de un adulto, perdón, de un recién nacido en esta oportunidad. Les voy a ir mostrando cada uno de los puntos que ustedes observan aquí. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que interpretar en las unidades donde les toque ver este tipo de monitores? Lo más habitual es que los observen en la neonatología. Sin embargo, también van a poder verlos en las unidades de, por ejemplo, pabellón ginecobstétrico. Los usuarios que son sometidos a cirugía necesitan monitorización continua con este tipo de monitores. En esta pantalla, entonces, que observamos la monitorización de un recién nacido, vamos a partir con los dos primeros signos. Tenemos la frecuencia respiratoria y tenemos la frecuencia cardíaca. La primera que se observa arriba es la frecuencia cardíaca, que en este caso se demuestra como una frecuencia de 141 latidos por minuto. Y también tenemos la frecuencia respiratoria, que en el ejemplo es de 40 latidos por minuto. Tengo una medición de CO2 también que es posible medir a través de sondas invasivas en el recién nacido o en pacientes adultos. Vamos a partir con la primera curva. La primera curva que observamos al tiro superior es una curva electrocardiográfica que se denomina en su visualización del monitor multiparamétrico como pantalla osciloscópica. Lo que observo en este caso es un trazado electrocardiográfico que está en este monitor marcado con D2, que es la derivativa que representa el vector mayor o el vector fuerza del impulso eléctrico cardíaco. Ustedes pueden elegir entre colocar D1, D2, D3, ABR, ABL o ABF. Habitualmente no tenemos 12 derivaciones, sino que vamos a tener las mono y las bi en este caso. Las mono direccionales y las bidireccionales, a eso me refiero. Y bueno, ¿qué observamos? Observamos un complejo de ondas desde P hasta T e incluso U en algunas ocasiones. En este caso no se observa la U en el ejemplo. Y esta pantalla osciloscópica me va a mostrar dos diferentes tipos de visualización de los latidos. Uno es la persistencia y la otra es la memoria electrónica. La persistencia va a mostrar intérvalos del latido completo, del P, Q, R, S, T e incluso U, y posteriormente va a desaparecer y después vuelve a aparecer. O sea, aparece un latido, desaparece, y aparece uno nuevo, y desaparece, y aparece uno nuevo, y desaparece. Eso es lo que se denomina en este caso como persistencia. En cambio la memoria electrónica siempre les va a mostrar la continuidad de los latidos. O sea, el latido que yo estoy viendo es el latido que efectivamente está ocurriendo en ese momento cuando está trazando la electrocardiografía. O sea, se ve una visualización directa, inmediata, y al momento del latido. O sea, aparece el latido, aparece otro latido, aparece otro latido, aparece otro latido, y después va borrando los anteriores mientras va apareciendo el nuevo. Eso es lo que llamamos memoria electrónica. Por otro lado, tengo lo que se llama el cardiotacómetro, que es el que finalmente va a calcular la frecuencia cardíaca de medida, en este caso, por el conteo de ondas R habitualmente. Entonces aquí tenemos dos opciones de cálculo de esa frecuencia cardíaca, por una frecuencia promedio o instantánea. La frecuencia promedio muestra una... Perdón, el instantáneo, que es como una de las más habituales en realidad, va a mostrar un conteo de latidos entre ondas R, como si todas fueran iguales. Va a ser una estimación en relación a eso. En cambio, la frecuencia cardíaca promedio mide el promedio ante varios latidos previos. O sea, lo que yo estoy viendo cuando veo una frecuencia promedio son los latidos que ya pasaron. Eso quiere decir, hace un promedio de los que ya ocurrieron. En cambio, el cardiotacómetro instantáneo me está mostrando una frecuencia cardíaca calculada en relación a cada onda R que va apareciendo en el momento. O sea, sería el parámetro instantáneo. ¿Cierto? Estos mismos conceptos se aplican a las curvas de respiración. ¿Ok? Que es lo que aparece abajo. O sea, el cardiotacómetro va a medir también frecuencia respiratoria como parámetro numérico y la pantalla osciloscópica me va a mostrar una curva que en este caso no es una curva electrocardiográfica, sino que va a ser una curva que tiene una onda positiva hacia arriba y una onda negativa hacia abajo para volver a ascender. En donde cada onda ascendente o positiva representa una inspiración del usuario. ¿Ok? Esta curva es de libro, por lo tanto se ve muy bonita, pero en la realidad esto difiere mucho. La frecuencia cardíaca, cuando yo conecto los aparatos, en general no varía mucho con el movimiento del paciente, pero sí lo hace la frecuencia respiratoria. Y esto es re importante, o sea, yo no me baso en la frecuencia respiratoria habitualmente en los monitores. La puedo mantener igual y puedo generar la alarma. Sin embargo, lo más fidedigno va a ser medida es la frecuencia cardíaca en estos monitores más que en la frecuencia respiratoria. Ahí es casi imprescindible hacer la medición de manera manual. En esta imagen observamos cómo tenemos que medir estos dos elementos, o sea, la frecuencia respiratoria y la cardíaca. Y lo que tenemos que hacer es conectar al menos, en realidad no, al menos, conectamos tres electrodos para poder medir estas derivaciones monodireccionales o bidireccionales. ¿Ya? Los tres electrodos tienen que estar colocados. Uno a derecha arriba, el otro a izquierda arriba, y el otro a izquierda abajo. Con estos tres electrodos yo logro formar el triángulo de Ectoven y por lo tanto generar la derivación de dos. O sea, las monopolares y las bipolares. Ya todas las voy a ver. Y ustedes eligen cuál quieren ver. Y lo ideal es dejar de dos. Como norma importante que tienen que considerar es que tienen que dejar los electrodos separados 10 centímetros de distancia cada uno idealmente. Y aquí el problema, en los adultos en general no hay problema. En las usuarias con las que trabajamos en los pabellones ginecoptétricos, por ejemplo, uno deja habitualmente bajo la clavícula a derecha, bajo clavícula a izquierda, y el otro va bajo la mama. No lo dejamos en abdomen ni más abajo porque puede interferir con una placa que es la placa del electrovisturí que se coloca en los muslos. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso de la enfermería médico-quirúrgica. En los recién nacidos, cuando son muy pequeños, muy prematuros, yo puedo colocar estos electrodos en ambos brazos y puedo colocar un tercer electrodo que va a izquierda inferior en el abdomen o en los muslos. Si el niño es más de término, habitualmente yo lo coloco en las mismas zonas donde poníamos en el adulto, o sea, bajo la clavícula a derecha, bajo la clavícula a izquierda, y uno en el abdomen o en el muslo izquierdo. Siempre a izquierda, chiquillos, y en la inferior. Van a ver que en la práctica los van a colocar a derecha, a izquierda, pero lo importante para medir de dos es que el electrodo inferior esté a izquierda. Si continuamos midiendo este trazado, podemos ver, bueno, arriba en amarillo, ustedes ven una medición invasiva del CO2, que es importante que también la consideren que en algunos casos se puede hacer. Y esto que vemos en rojo es la presión arterial invasiva. Aquí está con sus siglas en inglés y me muestra la presión arterial sistólica y diastólica y la presión arterial media. Esto es muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en las cuales yo observo una curva también bifásica, en donde tengo un aspecto positivo y un aspecto negativo. Mientras más regular se ve la curva, mejor va a ser la medición y eso quiere decir que lo que yo estoy mirando en la curva y en el número es muy cercano a la realidad. Si la curva tiene mucha interferencia, esto quiere decir que está plana, que sube y baja, que me muestra valores muy extremos de repente de la nada, por diferentes causas, significa que el valor numérico que yo observo va a ser distinto a lo que está en la realidad. La otra opción de medir presión arterial es la presión arterial obviamente no invasiva, en donde ustedes en este ejemplo no aparece, pero van a ver un parámetro de monitorización de un color distinto y que es estático. O sea, yo medí la presión y ahí queda marcado hasta que yo lo pueda borrar o mida una segunda, o haga una segunda medición de presión arterial. ¿Cómo lo medimos? Bueno, tenemos los manguitos. Obviamente hay manguitos neonatales y hay manguitos de adulto. Los manguitos adultos tienen medidas, pero en general se usa un estándar para el tamaño de brazo. Sin embargo, los recién nacidos tienen que considerar que van del número 0 al 4 o incluso más. Cada uno de estos manguitos por número va a representar o va a estimar un poco el peso del recién nacido. O sea, el manguito número 4 va a ser aquel que usan los niños que pesan alrededor de 4 kilos. El manguito 3 va a ser el que tiene 3 kilos y así. Esto obviamente puede ir cambiando según la constitución nutricional del recién nacido. O sea, si es adecuado, si es pequeño o es grande. Continuando con la monitorización electromédica, aquí podemos observar medición de saturación pre-ductal y post-ductal. Esto se hace en los recién nacidos. En los adultos habitualmente yo mido la saturación de manera indiferente si es pre- o post-ductal porque obviamente el ducto está cerrado. ¿Qué observo en este caso? Aquí, si se fijan, hay dos parámetros. Está la saturación, en este caso pre-ductal y aquí hay un pulso. Esto no está midiendo frecuencia cardíaca sino que está midiendo una estimación de pulso medida habitualmente a distal donde está el oxímetro, ¿cierto? Donde está el sensor de oximetría. Y aquí la curva tiene que ser regular. También es bifásica, positiva y negativa. Positiva y negativa. Si la curva es regular y se ve así bonita significa nuevamente que lo que yo estoy viendo aquí es muy cercano a lo que ve el paciente. Si no, no se observa de esa manera. Y aquí observamos, por ejemplo, diferentes sensores neonatales o de adulto que ustedes van a encontrar. Aquí tenemos uno a pie que este puede ser el mismo que observamos aquí. Aquí está, perdón, en dedo. Y aquí es a pie, ¿cierto? Donde medimos saturación. En este caso sería post-ductal en ambos ejemplos. Acá arriba hay otro tipo de oximetría. El principio va a ser el mismo pero utiliza otro sistema de amarre. Este también es bien común en las neos que está abajo. Y este es el que ustedes más conocen lo más probable del adulto. ¿Cuáles son los cuidados especiales del sensor? Primero, el haz emisor tiene que estar enfrentado al receptor. El haz emisor quiere decir que donde está la luz roja tiene que estar frente al haz receptor que es el que no tiene luz. ¿Para qué? Para que la medición se pueda hacer de manera adecuada. A través de los diferentes vasos pequeños que se encuentran en esa zona. Esto mide pulso. Por lo tanto, no tenemos que considerarlo como frecuencia cardíaca. Lo vamos a considerar como un pulso dictal. Y esto obviamente se puede afectar por condiciones que son en algunos casos inevitables como por ejemplo la anemia, la hipotermia, el frío en la extremidad, la baja perfusión, entre otras. Este sensor es sumamente sensible a los movimientos. Al igual como el que yo les había dicho de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, no es llegar y ver y anotar el valor. Sino que tiene que ser una curva estabilizada para yo poder medir el valor que estoy midiendo. En los adultos, lo más importante es no usar pintura de uñas. Por eso, cuando vean más adelante que los usuarios que son sometidos a cirugía no pueden ir con las uñas pintadas, no usan barniz de uña porque dificulta la medición de la oximetría. Esto que ustedes observan arriba es una curva normal. Si se fijan, es bifásica. Tiene curvas intermedias que pueden significar variaciones en la medición. Pero esto es lo que van ustedes a observar. Una curva regular, bonita, ordenada. Cuando el artefacto está en movimiento, eso quiere decir que el neonato o el adulto mueve su extremidad donde se está midiendo, lo que va a mostrar es esto. Un desastre. O sea, un desorden que sube, baja, de repente dejó de ascensar que son estos periodos planos y vuelve a ascensar otra vez. Entonces, aquello que tengo que hacer es esperar que volviera una medición regular. Si no, cambio el dedo o cambio la extremidad que estoy midiendo. Cuando hay interferencias en la señal que pueden ser por diferentes causas. Por ejemplo, en el electro sabíamos que era cuando existen metales. En este caso puede ser que hay algo que está ocluyendo o no permite una buena recepción de la señal de emisión de la oximetría. Puede generar curvas con hartas rayitas, como hartas minicurvas dentro de las grandes curvas. Y una baja perfusión hace que las curvas se aplanen, que el aspecto positivo y negativo no se diferencie. Lo que voy a ver es casi una medición plana de la curva de oximetría. Esto tampoco me sirve y puede ser un indicador de baja perfusión. Lo que puedo hacer si sospecho de que el monitor está fallando y no hay una baja perfusión es aumentar la amplitud de la onda. Para aumentar la amplitud de la onda voy a poder ver curvas como aparecen en la primera. Finalmente, este monitor entre otras funciones a veces permite medir también la temperatura cutánea, ojo, y para eso necesito usar un servocontrol. Recordemos que en los adultos en general no usamos mucho servocontrol, sin embargo, en los recién nacidos sí voy a usar mucho el servo para las mediciones en monitor multiparametro o las cunas radiantes. Y el servo se tiene que colocar siempre entre el término, perdón, entre el apéndice sifoide y el ombligo idealmente. Puede ser un poco lateral pero en esa zona. Y si está en posición ventral tengo que colocarlo idealmente bajo la parrilla costal también. Y es ideal también que no sea sobre las zonas donde existe grasa parda porque eso también puede variar en cierto grado la temperatura. En este videito entonces vamos a ver ahí un vemos un trazado un video de un monitoreo real en el cual ustedes observan entonces el parámetro de la frecuencia cardíaca neonatal observamos una curva en este caso de electrocardiográfica que si se fijan está marcado de 2 esto es la amplitud que dice por 4 o sea cuan grande veo las ondas pero la curva no se ve tan bonita en T hay algo pasa con T eso quiere decir que los electrodos pueden estar mal conectados o está mal configurado el monitor. Vemos entre muchos otros parámetros aquí vemos una presión arterial que en este caso no es invasiva el color no va a indicar siempre que sea invasiva o no invasiva y lo que observamos es que perdón les digo que no es invasiva porque no hay curva fíjense que no hay curva de presión arterial que debería ser del mismo color que el parámetro medido por eso yo digo que es no invasiva y acá abajo observamos la saturación del neonato en este caso 93 y 92% con una curva muy regular muy bonita ¿cierto? y del mismo color que el parámetro este era verde este es azul y al final la frecuencia respiratoria con una estimación de movimiento hay un pulmón que va apareciendo y desapareciendo y eso es lo que calcula la curva que también miren fíjense es muy regular el paciente tiene que estar tranquilo en este caso no se está moviendo estas rayitas chiquititas que ustedes ven acá al lado son las alarmas que es lo que vamos a hablar a continuación no todos los signos habitualmente los dejo con alarma por ejemplo en este caso la frecuencia respiratoria no quedó con alarma porque es tan variable que en realidad mejor medirla directamente o verificarla a monitor más que que el monitor me diga cuando suene la alarma la saturación la superior está desconectada porque es un paciente que está con oxigenoterapia por lo tanto no puede saturar o sea perdón está sin oxigenoterapia por lo tanto yo le permito saturar más de 100% por eso desconecto esa alarma la presión arterial habitualmente como depende de la edad gestacional del sexo neonatal entre otras cosas no se conecta y acá arriba muestro las alarmas de la frecuencia cardíaca o sea aquí me va a sonar si está en 90 o menos o si está sobre 190 en este caso vemos una imagen de una oximetría de pulso en donde está la curva que es muy bonita regular con una estimación de pulso y una saturación que es lo que más van a ver o en la neo o en pacientes adultos en este otro video ahí vamos a ver en este caso 1 1 2 3 en este video ustedes observan un oxímetro de pulso de la marca Máximo que es uno de los mejores oxímetros de pulso existentes para mediciones neonatales no estoy promocionando la marca lo que hago en este caso hay muchos estudios que demuestran diferencias entre marcas de monitores y el Máximo demostró en los últimos años ser uno de los monitores más fidedignos en relación a lo que está midiendo ahora ¿qué observamos aquí chiquillos? y esto lo van a ver muchos en los hospitales botón de encendido alarma para silenciar subida y bajada otras funciones ¿cierto? perdón este es para silenciar alarma a la derecha y lo que observamos aquí arriba en rojo es la saturación de hemoglobina y abajo es el pulso esto es volumen de alarma y esto que ustedes observan aquí como una rayita que sube y baja representa la curvatura de que nosotros estábamos viendo en la imagen anterior lo que tienen que imaginarse aquí es que cuando esto sube es la parte es el as positivo de la curva y cuando baja es el negativo por lo tanto tenemos aquí la curva bifásica tienen que imaginarse que esto está siendo así rápidamente si está mostrando esto muy rápidamente puede indicar que la curva no es regular si no es regular la medición que yo estoy teniendo puede que no sea tan fidedigna entonces tengo que hacer un control manual por último antes de terminar vamos a ver dos puntos que son las alarmas y en este caso quería mostrarles el NIRS el NIRS es un nuevo sistema de monitorización no invasiva neonatal significa Near Infrared Spectroscopy que es como una medición que está desde los años casi 80 70 80 y que lo hace medir de manera no invasiva la oxigenación de diferentes puntos en este caso se muestra en la imagen la oxigenación cerebral la oxigenación perirrenal y la observación abdominal medición abdominal de la oximetría o sea estoy viendo cuán oxigenado está el cerebro cuán oxigenado está el riñón u otros órganos esto se usa mucho en los pacientes que sufren asfixias neonatales o perinatales y que están con cefalopatía hipoxico-isquémica o necrosis intestinal o necrosis tubulares agudas entre otras voy a ver directamente al organismo al órgano perdón afectado cómo se está oxigenando y para eso tienen un as emisor y un as receptor en este caso por ejemplo el abdominal tiene un as anterior y un as receptor finalmente las alarmas vamos a ver las alarmas de la frecuencia cardíaca respiratoria presión arterial saturación y temperatura yo ya les dije un poco la temperatura no se mide mucho en los monitores multiparámetros por lo tanto no les pongo alarma la saturación va a depender si el niño está con oxigenoterapia o si no está con oxigenoterapia porque si está con oxigenoterapia yo no le permito saturar más de 100 y en cambio si no está con oxigenoterapia yo puedo permitirle que se ature 100 con una fibra ambiental no hay problema por lo tanto determino apagar o prender la alarma superior o la inferior ¿cierto? la frecuencia cardíaca respiratoria depende de los otros de los parámetros propios de cada usuario y la presión arterial habitualmente se deja sin alarma ¿cuáles son recomendaciones para las alarmas? la alarma mínima y máxima considerando un 10% hacia abajo y hacia arriba respectivamente esto no aplica a todos los parámetros por ejemplo en las frecuencias cardíacas yo puedo considerar un 10% hacia arriba y un 10% hacia abajo o sea si yo sé que el niño llora por ejemplo hasta 180 latidos por minuto cuando está en llanto perdón yo le puedo subir hasta 190 si el niño tiene una frecuencia basal de hasta 110 120 yo le dejo 190 latidos para abajo como alarma eso es lo que dice este 10% la saturación de oximetría funciona de manera similar no deben ser modificados los límites solo porque la alarma suena frecuentemente y esto es re importante o sea si la alarma suena constantemente yo no apago la alarma y le cambio el valor sino que tengo que ver por qué está sonando la alarma y por qué este niño tiene parámetros distintos a los que yo he establecido habitualmente no deben ser modificados perdón nunca deben ser apagadas las alarmas y esto es re importante los signos que apago es la presión arterial no porque no quiera que suene la alarma sino que yo voy a hacer una valoración directa del signo cuando existe una saturación baja en la oximetría me tengo que siempre preguntar ¿es apropiada la onda de pulso? o sea veo la regularidad porque si la regularidad no está buena quiere decir que o hay movimiento en la extremidad o hay una baja percusión o los otros factores es un problema del sensor los sensores se echan a perder muy rápidamente porque se usan mucho por lo tanto se estiran se rompen se cortan los cables entonces puede ser que haya falla del sensor y no necesariamente del aparato o del neonato si hay una baja saturación yo me tengo que preguntar ¿cómo está la frecuencia cardíaca? y el esfuerzo respiratorio o sea el niño está en amnea está respirando bien su frecuencia está subiendo está bajando ¿es realmente una amnea o es porque se movió que dejó de saturar? y finalmente preguntarme ¿cuán baja en la saturación? no es lo mismo que baje un punto porcentual a que baje 10 puntos porcentuales y ¿por qué periodo de tiempo ha estado por debajo de los niveles aceptables? o sea bajó 2 segundos y volvió a subir eso puede ser por movimiento solamente o bajó cuando se estaba alimentando y demoró en subir o sea efectivamente el niño hizo una desaturación al alimentarse ¿sí? o el adulto si está en un proceso en pabellón por ejemplo y baja y se mantiene y después sube eso ya no es normal ¿ok? eso chiquillos chiquillas espero que haya quedado más o menos claro cualquier duda la pueden hacer a través del foro muchas gracias